El diseño chileno es fuerza y pulcritud a lo mejor. El diseño chileno tiene que ver con estar produciendo cosas que son nuevas, diseños de elementos muy modernos, muy simples, que el fondo termina siendo muy contemporáneos. Hay cosas que tienen como tradición, pero van siendo depuradas en las líneas modernas, con este trato como el latinoamericano, como el sur del mundo, que es muy interesante. Pero la imagen del país yo te diría que hoy en día tiene mucho que ver con estos materiales, tiene que ver con líneas simples, tiene que ver con madera, con materiales más nobles, con el cobre, con el mimbre. Bueno, el Salón Satellite es finalmente la madre de toda la historia en tema de diseño mueble. La curatoría tuvo que ver con dar espacio a varias cosas, a empresas que hoy en día están produciendo cosas muy interesantes y varias líneas de productos como puede ser The Andes House, Bravo, GT2P, ese tipo de empresas prodó. También dándole espacio a la gente joven, como una Macarena Polo, que es una niña que se acaba de titular de la universidad y tiene un trabajo que es de packaging mucho más delicado de alguna manera. También dándole espacio a gente que ha trabajado en otros materiales, a lo mejor un Juan Pablo Fuentes que trabaja en vidrio, en mármol. Así hemos tratado de hacer el cruce, pero es muy importante que todos tengan un estándar internacional. O sea, yo te diría que se persigue que en el fondo la puesta en escena de Chile sea muy profesional afuera. Finalmente, el rubro del diseño es un rubro que en el fondo uno necesita mucha espalda para poder partir. O sea, me parece muy relevante y muy importante que se esté haciendo esto desde el AIRAC y con el apoyo ProChile, de la Fundación Imagen País, del Consejo de la Cultura, nos permite hoy en día hacer plataformas que le dan a los diseñadores un pie en partir. Es la plataforma desde el Estado. Nos falta entender cómo es un poco el sistema de alguna manera, los diseñadores más jóvenes y ingenuos de estas veces. Y es un mundo competitivo y es un mundo complejo. Entonces, uno tiene que tener las antenas muy abiertas y leer muchos códigos. Y saber cruzarse, saber cómo cruzarse cuando uno tiene algo que decir, con contenido, productos que tienen el peso, que es lo que yo creo que tenemos hoy día, el resto es el cruce. Y ese cruce un poco es la estrategia que yo te diría que nosotros desde el gobierno les estamos enseñando o ayudando a levantar.